Con diez cañones por banda, viento y poca toda vera, no corta el mar si no vuela, un verero levantín. Papel pirata que llama, con su bravura que rido, es todo más conocido, de uno al otro con fin. Es mi barco, mi tesoro, es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria en la mar.